Estamos en el muelle de los pescadores, el muelle que se había inaugurado en un momentito entonces es un área sumamente hermosa de Cabo Rojo, la zona de Cabo Rojo luego usted que está en la parte izquierda, si Rolando gira un poquito hacia la izquierda entonces van a ver esta área que es la zona de los pescadores el muellecito que se va a inaugurar, impresionante con unos colores, las tonalidades del azul del mar impresionante y ven ustedes a la izquierda el muelle de Cabo Rojo, el puerto turístico que está sufriendo un trabajo de reconversión y que bueno ya está en su segunda etapa la primera etapa fue inaugurada y luego ahora están en la segunda etapa bueno y todo esto es playa, estamos hablando de que desde la zona de San Luis en Juancho donde empieza la provincia, siguiendo por toda la zona de Trudillé, la Sazó, toda esa zona Bahía de las Águilas que tiene 7 kilómetros y medio de arena completamente blanca Cabo Rojo que es donde se están construyendo los hoteles de la cadena Jaya de los Estados Unidos, estadounidenses y la cadena Iberostar española entonces bueno aquí es donde se ha levantado este muelle para los pescadores un área sumamente hermosa y despejada y entonces hacia allá es donde queda Pedernales ¿Qué significa esto para el departamento de Portuaria? En un momento en que el desarrollo de Pedernales se ve que está en plena actividad digamos en un proceso muy avanzado pero esta novedad Bueno, la Autoridad Portuaria Dominicana está desarrollando a nivel nacional un plan nacional de construcción y rehabilitación de muelles turísticos y pesqueros adicional a lo que ya se puede evidenciar también acá a nuestra mano derecha lo que es el puerto de Cabo Rojo específicamente en esta provincia de Pedernales dos obras que son un compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader y de nuestra gestión en la Autoridad Portuaria estar hoy ya en lo que va a ser el corte de cinta en unos minutos cuando haga su acto de presencia la señora vicepresidenta Diana Raquel Peña pues será algo muy importante para nosotros porque pasa a ser uno de los 15 muelles que se han inaugurado en nuestra gestión destinados a cambiar la vida de los pescadores de la República Dominicana que por muchos años fueron olvidados y que por primera vez han sido tomados en cuenta por este gobierno y por el presidente Luis Abinader ¿Qué particularidad usted le ve a este? Bueno, este tiene sobre todo un impacto visual por el tema de la hermosura de la zona que nos rodea la verdad que esto es una zona muy bella y creo que eso lo hace ser muy distinto quizás a otros lugares del país porque es una belleza natural impresionante la que tiene esta zona de Pedernales Bueno, muchas gracias Gracias Este es un paso adelante para nuestra comunidad y el sector pesquero este muelle es un testimonio del esfuerzo en conjunto y la colaboración de muchos que en el día de hoy se trasladaron hasta aquí Acá, como le decía ahorita hacia el fondo está la ciudad de Pedernales de aquí a allá hay unos 15 kilómetros aproximadamente en toda la costa la arena es así como la ven completamente blanca es una zona verdaderamente impresionante la parte de Cabo Rojo y por esta zona tiene manglares que obviamente todo esto ha sido tomado en cuenta para su preservación vamos a ver estamos mirando allá una de las aeronaves y no sabemos lo confirmaremos dentro de un momentito si está llegando ahí ya la vicepresidenta que va a encabezar el acto inaugural y luego de la inauguración de este puerto de pescadores entonces después de este muelle va a haber un recorrido por la zona del puerto de Cabo Rojo y luego hay un recorrido de presentación de las áreas de los hoteles los dos hoteles que les dije el que va a operar Iberostar y el que va a operar la cadena Rayard estadounidense Iberostar Española así que repito otra muestra más de cómo se está preparando Pedernales para su desarrollo y este es otro pernaje así que ya lo saben ustedes le hemos presentado bueno hay que decir que lo que está ocurriendo en Cabo Rojo en la entrada es verdaderamente una transformación total por ejemplo la pista la pista vieja de Alcoa ha sido prácticamente se ha juntado con una anchura de aproximadamente cuatro veces la anchura que tenía la pista original de Alcoa que fue hecha en el 59 pero ya hay una transformación total en el área de los hoteles incluso ya la entrada a los hoteles va a ser totalmente por detrás por donde está la zona de la torre de lo que fue Cementos Andinos que ya obviamente no está operando así que Rolando Segura estuvo con ustedes en cámara les informó Carlos Julio Félix Gracias por ver el video Gracias.